El Pleno del Senado aprobó con 112 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. El dictamen que modifica la banda presidencial, que tendrá los colores de la bandera nacional en franjas de igual anchura, colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color verde a la franja superior. Durante la sesión ordinaria y con la dispensa de la primera y segunda lectura, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, dio inicio al debate para la reforma al artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Resaltan la importancia de esta reforma el senador de Morena, Cristóbal Aria Solís, en tribuna, resaltó la importancia de esta reforma de cara a la transmisión de poderes del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el próximo sábado 1 de diciembre. Por tradición histórica debe reestablecerse el color verde en la parte superior de la banda presidencial, señaló Aria Solís. El senador que es presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que el orden de los colores fue modificado en junio de 2010, lo que desdeñó una parte importante de la historia de México. Política Diputados aprueban reforma que elimine el fuero El propósito de la medida es recuperar el uso histórico explicó que ahora el propósito de la medida es recuperar el uso histórico dado durante casi 17 sexenios. Desde la administración del general Plutarco Elías Calles, en 1924 y hasta el 2010. La ley establece que la banda presidencial es emblema del poder ejecutivo federal, por lo que solo puede ser portada por el presidente de la república. Las características de la banda presidencial, el escudo nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho, los extremos rematan con un fleco dorado. ¡Suscríbete al canal!